Te lleno de besos y caricias y gustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto y tú no estás conmigo No estás dormido, no estás dormido A veces te vi, callada y ausente Y sufrir sin hecho como tanta gente Quisiera gritar que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero en ti Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto y tú no estás conmigo Solo está mi almohada Y así les pedimos en grande de la música El señor José José Un aplauso fuerte, que se escuche bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video